Voy a escribir por aquí, ¿podrías enseñar tu inventario? Porque lo quiere ver... Katsuki ¿Podrías enseñar tu inventario? Ay, hostia, claro, si me está viendo, tío Ey, 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 aquí tienes, Katsuki, aquí tienes, Katsuki Mira, 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 Bad Dragon MFR, que es el que está, no, el que está montándose el neón El Dragon, Bad Dragon Neon Otro FR, tiene el... el dragón de escarcha, el Frost Dragon Tiene el dragón murciélago de fresa El unicornio dorado, Skelet Rex, NFR ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Peda... ¡Uy, uy, 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 uy! Cine raro, Mega Neon Reno Mega Neon Gato rosa, NFR Pollo común, MFR Hiena Brutal ¡Uy, caballo de la justa, legendario Neon Y R Eh... ¡Hostia! Pedazo de inventario, amigo Pedazo de inventario, tío Está good Está muy, pero que muy cojonudo este inventario, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Buah, brutal! ¡Ya está! ¡Brutal, amigo! ¡Gracias! Me encanta ver inventarios, tío Me encanta ver inventarios de ese calibre, tío ¡Brutal! Bueno, nos vamos a la pizzería Vámonos a la pizzería ¡Oh, mi dinero, tío! Me ha dado dinero No me lo puedo creer, colega No me lo puedo creer Otras cuatro horas Bueno, entonces soy un poquito rico Pero no tanto como otras personas Dice Katsuki ¡Hostia! Es un buen inventario el que tenía nuestro amigo, eh Nuestro amigo Angor, tío Buen inventario ¿Cómo que un poquito? Dice Cristian ¡Uff! ¡Hombre! Ya me dirás, amigo Ya me dirás Ya me dirás Uy, ya empiezan Cuando estoy un rato aquí sentado Me duelen los pies, tío Me tengo que quitar las zapatillas ¡Eh, minijuego! ¡Eh, minijuego! Me hubiera dado tiempo a terminar la tarea Oye, pues que los ricos compartan Que yo tengo cero mascota Dice Lucía Bueno, Lucía Todo es empezar Yo cuando empecé a jugar a Donny Tenía cero patatero Tenía o tenía nada Y mi mujer cuando empezó a jugar a Donny No tenía nada Pero no teníamos nada Mi primera mascota fue un gato No teníamos nada Ángel, me voy a educación Muy bien El... Vete Pro Cinco Muchas gracias por haber estado por aquí, amigo Un besito enorme Te esperamos Yo solo tengo un perico Pero en la vida real Buen a Donny ¡Oh, que empieza esto, tronco! ¡Qué empieza esto, que empieza esto! ¡Ti, ti, ti! ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es esta? Y esta Vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos Como os decía antes Me he descargado un juego De Disney De Disney Que es de carreras Es como... Como si fuera Mario Kart Pero con los personajes de Disney Está tocho, eh Está tochísimo Vale La mía también fue un gato Dice Miss Danny Yo creo que es una de las mascotas Que casi todo el mundo Al principio Agarra al gato, tío Creo que sí, eh Tradeo... A ver Por aquí hay un tal Danny Que tradea un Cerberus NFR Ojo Además este es un lugar seguro Para tradear Aquí los tradeos Se ven con luz Y traquígrafos ¿Vale? Aquí todo el mundo Si alguien estafa a alguien Se ve enseguida, eh Así que por favor 45 minutos para Roblox en España Increíble Increíble, amigos Ya va a estar Roblox En PS4 y PS5 Alucinante Alucinante, amigos Yo soy Álvaro Trade Ángel Trade Ángel Porfa, te lo vengo diciendo una hora Yo soy Álvaro Todos Roblox Perdona, tío No te he leído, tío Y es el Meru ¿Qué tal? Naomi Michi Bienvenida JVT Bienvenido Claro, es que estoy pendiente aquí De 40 chats A la vez Vámonos Vamos, que nos vamos Vamos, que nos vamos Hostia, casi salto de ahí Hay de una, tío Aquí tradean Cerberus Tradean Cerberus Están tradeando aquí Cerberus Hola, Anaí, amiga ¿Cómo estás? Un besito Un besito enorme, Anaí Un besito enorme Vamos, vamos a la ducha Tomar baño Bueno, nivel de amistad 37 Vamos a ver si podemos llevarla Nuestro objetivo es llevarla a nivel 300 Antes de navidades Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Yo pienso que sí Pero bueno Eso ya se verá Esto que lástima, tío Yo no sé Yo no sé De verdad Mari está jugando con 33 cuentas secundarias Y ni una, tío No sale ni una, macho Pero ni una, eh Tradeo pingüino NFR por Shadow Es super mega oferta Salgo perdiendo Tradea pingüino NFR por Shadow O sea, Cristian Tú tienes un pingüino O quieres un Shadow ¿Quién saldría ganando? A ver Menuda estafa Dice Palomero, claro Y yo pienso que si quieres un Shadow, amigo Tienes que ofrecer más Es humor Claro, como decir Trade un Shadow por un gato Cristian, no te preocupes Con tu determinación Y en tiempo podrás tener tu DP Tu Dream Pet Tu Pet de los sueños Es un lenguaje que solo hablamos aquí Los de Adopt Me ¿Ya sabes lo que voy a tradear? Voy a tradear Un montón de pociones De velocidad Para que la toméis Y vayamos todos corriendo Venga Vamos todos a saltar Vamos todos aquí Que vamos a sortear Un montón de pociones De velocidad Voy a llenar Lo de los trades La cajita esta de los trades Llenas Hostia, que luna hay Llena Mira, mira que luna hay Está guapa la luna Fíjate como se ve el murciélago Volando hacia la luna Todos a saltar Amigos Todos a saltar Amigos A la de una A la de dos Y a la de tres Intercambiar Yeah Diegusti Diegusti amigo Prepárate Que te voy a llenar esto aquí De pociones De esta Como si no hubiera un mañana Amigo Ahí las tienes Ahí las tienes Las funciones Venga, vamos Continuamos para bingo Seguimos Ahí ¿Qué te parece? Tienes aquí pociones Para aburrir amigo Ahí Tradeo mi riñón Por un mega Shadow Y bad Dragon Un riñón Por un mega Hostia El mega Shadow Pero tú ya tienes uno Katsuni ¿No? Tú ya tienes un Ah no Tienes un shadow Neón ¿No? Aquel que vimos Era un shadow Neón El que vimos En el que puse En el vídeo ¿No amigo? Amigo